La guerra es un desastre La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre Demosle una oportunidad a la paz Demos una oportunidad a la paz Para evitar la catástrofe atómica futura Debemos trabajar superando la violencia hoy Retirar las tropas invasoras Devolver los territorios ocupados Desmantelar los arsenales Estas son las urgencias del momento Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes